Agregó. ¡Pum! Apareció ahí. No es tremendo. Vamos con otro. Mirá. 3, 2, 1. ¡Pum! No te lo puedo creer. Mirá. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este servidor IOT en el que nos hemos metido hace rato. Y primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando tanto en el Master de Vesta como en el Master de Arduino. La verdad que para mí es algo increíble y súper contento porque nos va a permitir poder generar nuevos videos para el canal. Y por sobre todo, venir con cosas de última tecnología. Esa es la nueva idea. Traer cosas que estén en la cresta de la ola. No, no, no. No les puedo contar. Tengo un par de cosas ahí que estamos preparando. Están en el horno. A punto de salir. Pero bueno, demanda tiempo, un poco de sacrificio y por qué no también dinero. Así que, bueno, paciencia. Ya llega. Bueno, y vamos, vamos, vamos al servidor IOT que empezamos a entrar en la parte donde te va a hacer el click y te vas a dar cuenta de lo potente que es Code Igniter. O cualquier otro framework de PHP. Nos habíamos quedado en capítulo anterior con la vista para ingresar nuevos dispositivos preparadas. Era simplemente un formulario pero que no llenaba nada. Así que vamos a darle a eso. Vamos a abrir tres archivos. Modelo, vista y controlador. Fácil. Tenemos dispositivos, el controlador. Después tenemos dispositivos model, el modelo. Y la vista en cuestión, content, dispositivos. Ven, acá arriba ya tengo los tres archivos abiertos. Yo ya preparé lo que íbamos a hacer para darle más agilidad, pero como siempre, explicando línea por línea para que no se te pierda nada. Un pequeño detalle. A la tabla dispositivos de nuestra base de datos le hemos agregado una columna fundamental que nos habíamos olvidado. Perdón, que me había olvidado. Usuario ID. Es fundamental tener el usuario ID al que pertenece cada dispositivo que vamos a agregar. Bueno, volvamos. Estoy en el controlador dispositivos. Acuérdense, el controlador es lo que voy a llamar mediante la URL o dirección. O sea, para acceder a este controlador, yo tipeo mi URL barra dispositivos. Listo, ya estoy ejecutando este controlador. Aparece algo nuevo. En el constructor, que es esto, este primer pedacito, a donde cargamos los esenciales que vamos a usar a lo largo de esta sección. Por ejemplo, el modelo, dispositivos. La librería de variables de sesiones. Porque necesito recuperar algunos valores que tengo guardados ahí. Qué valor y el usuario ID. Yo necesito saber quién es el que está logueado en ese momento. Y ese dato lo tenemos en las variables de sesión. ¿Por qué están ahí? Y bueno, lo refresquemos. No cuesta nada. Vamos a Login Model. Y fíjense que después de que alguien se loguea en esta línea de acá, lo que sucede es que voy poniendo los datos fundamentales del usuario en distintas variables de sesión. Bueno, eso está en esta parte del código. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que esto me va a permitir, es que en cualquiera de los otros archivos de PHP, yo pueda acceder, sin necesidad de hacer consultas a la base de datos, me va a permitir, como decía, acceder a el usuario ID del que está logueado. Su mail, su nombre de usuario, los datos que tenga en la tabla Users, o que haya levantado cuando se logueó. Así que bueno, para eso es que siempre, yo en todos los controladores, levanto las variables de sesión. Acá aparece algo nuevo. Miren, esto lo vamos a poner en todos los controladores. Y simplemente es decir, si lo que tengo grabado en la variable de sesión, Usuario ID, es igual a nada, quiere decir que es alguien que se me está metiendo sin haberse logueado. O sea que arrancó, abrió el navegador y puso nuestra URL barra dispositivos y se quiso meter sin pedir permiso, sin poner credenciales. Entonces yo lo que hago, esta es una manera simple, yo acá podría cargar una vista para mostrar algo más formal, pero a los fines prácticos, simplemente, si se me mete alguien sin autorización, imprimo sin autorización y con la función DAI, corto todo tipo de ejecución y muere todo ahí. No se puede hacer más nada. Entonces, como medida de seguridad, en todos los controladores vamos a poner estas líneas aquí. En el controlador nos va a aparecer una nueva función. Se llama Recibe Dispositivos. Esta función es a la que apunta el formulario para pasarle los datos que cargó el usuario, el alias y la serie. Como ven, yo acá estoy recuperando otra variable que se llama Usuario ID, que la obtengo de las variables de sesión. Yo necesito recuperar el Usuario ID, porque cuando llega el momento de grabarlo en la tabla, es un dato que necesito poner. Si no, ¿de quién va a ser ese pobre dispositivo? Va a ser huérfano. Tiene que tener un padre y ese va a ser el Usuario ID. Bueno, recupero por post el alias. Miren, ven, con esto. Acá estoy recibiendo lo que me viene con el tag alias. Vamos a Content Dispositivos y si se acuerdan, miren, en el formulario que tenemos acá, dice Name alias. Va con la etiqueta alias. El alias y le hemos puesto la etiqueta serie a la serie. Parece redundante, pero es importante mantener coherencia con los alias que pongamos. Es un problema cuando empezamos a poner alias 1, 2, 3. Después, para encontrarlos del otro lado, te la debo. Bueno, sigamos. Ya teniendo Usuario, alias y serie, estoy en condiciones de grabar esto en la tabla. Así que lo que hago con esta línea es llamar a una función llamada Nuevo Dispositivo que hemos creado en Dispositivos Model. Nuestro modelo. Se acuerdan, el modelo, el archivo modelo, solo aloja consultas u operaciones relacionadas con la base de datos. Entonces, me voy a modelo, miren. Nuevo dispositivo. Es una función que acabo de crear y me está pidiendo Usuario ID, serie y alias. Por eso es, me vuelvo al controlador, por eso es que cuando la llamo, ¿qué le paso? El Usuario ID que recuperé, se lo paso acá. El alias que recuperé, se lo paso acá. Perdón, la serie. Serie, se lo tengo que pasar en el mismo orden. Y alias. A ver si era así. Usuario, serie, alias. Veamos si lo puse bien acá. Usuario, serie, alias. Está bien. Bueno, entonces viajemos. Estábamos en el controlador. Le paso estos valores a Nuevo Dispositivo de mi modelo. Me voy al modelo y veamos. Llegan acá los tres datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un Array que se llama Data. Se llama Data, se podría llamar Juan, Pedro, Fideo, lo que quieran. Es una convención, le ponemos Data. Pero, bueno, a mí me gusta aclararlo porque a veces cuando se usan variables en inglés, siempre nos queda la duda si la estamos poniendo así porque así tiene que ser o da igual. No, da igual. Le ponemos Data para que ya estamos acostumbrados. Pero pónganle lo que ustedes quieran. Data va a ser igual a un Array. Y armo este Array. Bueno, si no te lo acordás de memoria, cada vez que necesites hacer esto, vení, copias, pegás, lo copias, te lo pegaste tres veces y ya te lo sabes. Mirá. ¿Cómo preparo este Array? Este Array lo preparo para, voy a agrandar un poquito esto. Un momento, un momento. Ahí está. Cuando ustedes estén por grabar algo en la base de datos, se arman un Array así y van a poner, entre comillas, o sea, esto es el índice del Array, cada Array tiene un índice. O sea, supongamos, esto es Data, ArrayData. Índice, eso es el índice, serie, por ejemplo. Aclaración al margen, hecha. Cuando quieran grabar un Array, cuando quieran grabar datos en una tabla, preparamos un Array y vamos a poner el nombre de la columna en el índice. Y después, con este signo igual mayor, con pinta de flechita, le pasamos la variable que me está entrando, que quiero guardar en esta columna. En definitiva, acá pongo las columnas, acá las variables que voy a querer meter acá. No es muy complejo. Una vez que tenemos preparado esto, ¿qué estoy haciendo? Bueno, quiero poner serie en serie, el valor de alias en la columna alias y el valor de UsuryId en la columna UsuryId. Después, con esta línea, disdbinsert, le voy a decir el nombre de la tabla donde quiero guardar este Array, me tienen que conseguir todos los nombres, no hace magia esto. O sea, si yo acá en vez de serie le pongo serie, y bueno, me va a dar error, no va a andar. Pero habiendo hecho todo bien, le voy a decir, grábame en dispositivos, ¿qué cosa? El ArrayData, y automáticamente va a insertar cada valor en cada una de las columnas, si puse todo bien. No es necesario que llene todas las columnas. Si yo pusiera así, lo que va a hacer es llenarme solamente serie, y las otras columnas me las va a dejar en blanco. Bueno, listo, se llenó. Ya tenemos solucionado un tema. Si a partir de este momento empezamos a llenar valores y a registrar dispositivos, va a empezar a llenarse esta tabla con los valores. Pero, esperen, vamos un poquito más. Cuando yo ponga, supongamos, un alias acá, y un número de serie acá, y registro, va a suceder lo siguiente. Acompáñenme a hacer el proceso. Me voy a Content Dispositivos, o sea, a la vista. Y teníamos un formulario. Bueno, al formulario le hemos agregado algunas cosas. Primero, el método, vamos a enviar por Post. Estaba sin esa etiqueta. Y el Action, es donde yo pongo la URL, o la dirección, a donde vamos a apuntar los datos. Pero para que sea dinámico, se acuerdan lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior, uso el base URL. Entonces, lo que le falta antes, me lo va a imprimir esta función. Así que, bueno, para que quede claro, esto es algo que hemos agregado de lo que teníamos. No se preocupen, que la modalidad que vamos a empezar a usar ahora, es, voy a dejar los archivos que se modificaron. Igual, esto es nada más que una inspiración. Seguramente que el ejemplo que estamos haciendo no te sirve para la mega empresa que te estás por poner. Pero sí va a ser fuente de inspiración. Así que, por eso voy a ir dejando los archivitos que vamos a ir tocando en cada uno de estos capítulos. Teníamos el input, recién repasamos, con el name, alias. Y teníamos el otro input, que también manda con la etiqueta serie. Botón registrar. Yo pulso el botón. Le hago clic a ese botón y miren lo que pasa. Yo tengo listo acá. Miren acá arriba la URL. Y cuando le doy registrar, pum, me cambió la URL y viajamos a recibe dispositivos. Veamos cómo funciona, recibe dispositivos, que es lo que analizamos recién. Después de insertar el dispositivo, vean lo que hago. Vuelvo a cargar, perdón, esto es lo que inserta el dispositivo. Por ahora esto no lo miremos, queda para dentro de un ratito. Inserto el dispositivo y lo que hago es vuelvo a cargar la vista. Porque estoy, digamos, en una URL nueva. Se carga todo de cero. Miren, si yo saco la parte donde cargo la vista, miren cómo se ve. Voy a actualizar esto. No se ve nada, no carga nada. Necesito volver a cargar la vista. Entonces por eso me vuelvo acá. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿se entiende? Como cambió de URL y refresca todo otra vez, necesito volverle a pasar o volverle a pedir que me cargue la vista. Otra manera que se suele hacer esto es, a esta altura, yo redirecciono otra vez al índex. No se olviden, cuando nosotros entramos por primera vez, cuando directamente entramos a dispositivos, o sea, porque hicimos clic acá, ¿ven? Yo entro a la función index, que es la función por defecto. Se me carga esta función de acá. Luego de que cargo un dispositivo y presiono en registrar, estoy llamando a esta función. Por ende, se carga todo de nuevo. Ahí nomás. Necesito sí o sí cargar las vistas. Pero, como le vamos a dar un poco más de tuerca a esto, le vamos a dar un par de vueltas más a esta tuerquita, quiero ir mostrando los dispositivos que se me van acumulando en la tabla. Entonces, yo voy a decir dispositivos, creo una variable a donde quiero meter la lista de los dispositivos que tengo. Y lo que hago es llamar al modelo, llamando a una función, a la que le voy a pasar el usuario ID. La función se llama listar dispositivos. Ya la vemos, es una función que creamos en el modelo. ¿Por qué le paso el usuario ID? Y porque solo quiero que muestre los dispositivos que tiene el usuario logueado. Faltaba más que le estemos mostrando los dispositivos del vecino. Bueno, entonces, sigamos el camino. Llamamos a esta función del modelo. Me vengo al modelo. La analizamos. Listar dispositivos. Recibe el usuario ID. Eso es correcto. ¿Y cómo se operan las consultas a base de datos con Codeigniter? Es muy fácil. This, db, select. Con esto. Selecciono qué? Las columnas que quiero traerme en la lista. Entonces, pongo dispositivos, series, alias y fecha. Si no pusiera nada, me trae todas las columnas. Entonces, yo lo que hago es analizarlo. Me vengo acá. A ver. ¿Qué columnas me quiero traer? Dispositivo ID, serie, alias, fecha. El usuario ID no me lo traigo porque no tiene sentido. Si ya lo sé. Sigamos con la otra. ¿De dónde le tengo que decir? ¿De qué tabla? De la tabla from dispositivos. Esta es una manera cómoda que tiene Codeigniter de armar la consulta. En realidad, por detrás de esto, está armando una típica consulta de SQL. O sea, di, select, from, tal tabla, tal columna. Este this, db, where es el filtro. O sea, traeme todas las columnas de la tabla de dispositivos, pero no todos. Solamente a donde el usuario ID, la columna de usuario ID coincida con el usuario ID que le pasamos por aquí. Result igual, en esta variable result que se puede llamar montoto, pónganle el nombre que quieran. Voy a guardar el array con todos los resultados. O sea, esta función lo que hace es convertirme toda la tabla en un array. Súper ordenado. Yo acá dejé dos líneas que si las descomentan, debuguea. ¿Qué hace? Me imprime de manera legible el array y mato el proceso para que no me cargue la vista y me tape el resultado. Miren, probémoslo. Yo ya cargué dos dispositivos. Vamos a probar a ver si esto funciona. No funciona porque acá me falta un punto y coma. Vuelvo. Y ahí está. ¿Ven? Ahí está completo el array con todos los datos. Lo quieren ver más legible. Ahí se va a hacer más legible aún. Miren qué ordenadito. Bueno, esas líneas se las dejo ahí porque seguramente ya las conocías, pero si no, directo al tatuador. Hacete un tatuaje porque es mucho más fácil cuando tenés errores de bugear de esta manera, ir viendo a ver dónde me estoy equivocando, qué me falta, qué me sobra. Y avanzamos más rápido. Comento. ¿Vos también? Bien. Listo. Después de que guardamos en result todo el array, lo que hago es devolverle a quien fuera que me haya llamado ese array. Devolver, return. ¿Quién nos llamó a nosotros? Listar dispositivos. ¿Quién llamó a esta función? Como siempre, el controlador es el que llama a esta función. Aquí. Sí, porque yo quería hacer la acción de guardar en dispositivos, la lista de dispositivos. Acá estoy llamando al modelo. Bueno, y ahora lo que preparo es una variable que, insisto, le ponemos data porque como manera convencional en Code Igniter y en muchos otros frameworks, cuando yo le quiero pasar variables a la vista, se las almacena a todas en un array que se llama data. Se podría llamar perejil, pero en este momento se llama data. Da igual, va a andar igual. Y como índice voy a ir poniendo el nombre con el que voy a reconocer esa variable en la vista. Por ejemplo, cuando yo pase este array a la vista, dentro de la vista, la voy a reconocer como dispositivos directamente. Como la variable dispositivos. Esto me va a permitir pasarle en un mismo array varias variables a la vista de un solo saque. Supongamos, le podría pasar dispositivos, no sé, usuarios. Le podría pasar cantidad de perejil. ¿Se entiende? Entonces, después, todo este array, bueno, dice usuarios igual a, y acá tendría yo guardado todos los usuarios. Acá en cantidad de perejil tendría guardado, ¿qué? Toda la cantidad de perejiles. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Miren cómo escribo. Vamos. Parejiles. Fundamental. Perejiles. Guardo en cantidad de perejil. Entonces, solamente a donde voy a mostrar estos datos, le paso data. Miren, le estoy pasando a content dispositivos, o sea, a la vista a donde muestro los dispositivos, le estoy pasando, al pasarle data, de una, de un solo saque, dispositivos, usuarios y cantidad de perejil. Tremendo. Cuando lo usen, van a ver el potencial que tiene esto, si es que todavía no lo vieron. Bueno, este ejemplo es simple y solamente le tengo que pasar dispositivos. ¿Ven? Entonces, listo. Con esta línea, dispositivos adentro de data, con índice dispositivos. Y se lo estoy pasando acá. Cuando cargo la vista, coma, lo que le quiero pasar. Tranquilamente, también se lo podría pasar acá. De hecho, que ya vamos a hacer algo así. Sí, yo quiero, les cuento, les cuento, les cuento, miren. Yo quiero que acá arriba, en el header, aparezca un selector que me permita seleccionar qué dispositivo quiero ver. O sea, cuando esté en tiempo real, por ejemplo. Yo tengo cinco dispositivos a mi nombre. Bueno, yo acá en tiempo real, veo el tiempo real de qué dispositivo. Bueno, yo acá quiero un selector que me permita seleccionar, bueno, casa, campo, oficina. Como soy un magnate y tengo tantos lugares con dispositivos, bueno, voy a ir eligiendo de acá cuál quiero ver. Volvamos al código que ya termina, nos falta poco. Bueno, le paso a la vista, los datos que quiero mostrar, me vuelvo a la vista, vamos, conten dispositivos. Y miren, fíjense de que cada parte de la vista, la voy a abrir por acá, a ver si puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está, miren, fíjense que ven que hay una separación entre el formulario y esta parte de abajo donde voy a mostrar a futuro la tabla con los dispositivos. Bueno, yo los voy poniendo en etiquetas de clase row. Entonces, miren, creé un row que empieza acá, a ver, esperen, lo marco, y dónde termina, acá. Entonces, acá adentro metí el formulario. Luego, creé otro row para la fila siguiente, que es a donde voy a meter la tabla con los dispositivos. Ven, un row, y adentro metí la cajita que muestra la tabla. Entonces, adentro de este row no hice más que venirme acá, al panel original, busqué la cajita que más me gustaba. En ese momento fue esta, inspeccioné, y me fui al contenedor que la contiene, valga la redundancia, y me pirateé este pedacito de código que está acá. Pum, y eso fue lo que metí en el segundo row. Bueno, después de algunas cosas le hice la cajita, cambié, acá decía box, a ver acá, sí, creo que acá decía box, success, lo cambié por info, para que cambie de verde a azul. Eso lo van a ir ganando cuando conozcan cada vez más las clases del panel. El panel en sí tiene todas estas opciones. Miren, a ver, a ver si yo pongo success acá. Esto no es nada más que horas C, las horas C son las horas sentado. Yo sé que sentado no se escribe con C, pero bueno, no puedo decir lo que son las horas C. Bueno, esto es hora C. Con las horas C vas a empezar a descubrir este tipo de cosas, ¿ves? Ahora, acá se volvió verde, queda medio feo, entonces por eso le puse acá, info. Tuk, azul, está un poco mejor, combina. Bueno, y acá había algo que decía content, así, mira, decía algo así. Un texto así, cuando lo copié y lo pegué, estaba así. Mira, es content, algo ahí. Entonces, ¿para qué? Para decirme que ahí tengo que poner el contenido. Entonces, ¿qué hice? Apele al fantástico for each. No solamente el for each es fantástico. Atom es fantástico. ¿Por qué? Voy a borrar esto un segundo. Entonces, abro y cierro php. Pongo for each. Ni siquiera lo termino de escribir. Pongo ahí, enter. Ay, me preparó la estructura en for each. O sea, esto es bien para vagos. No hay forma de que no lo hagas. Vuelvo como estaba. For each. El for each lo que va a hacer es agarrar el array dispositivos. ¿Se acuerdan? Recién lo vimos incluso todo desmenuzado. Bien, toda la información que hay adentro del array. Lo que va a hacer es recorrer todo el array. Pero dentro del recorrido se va a llamar dispositivo la variable. Y me va a mostrar dispositivo por dispositivo. En vez de todos juntos. Entonces, si acá estuviera, no sé, un array con escobas, yo tendría que decir for each escobas as escoba. El singular. Entonces, lo que hago acá adentro es imprimir. Bueno, voy a imprimir dispositivo. O la serie de... Entonces me va a mostrar el primer dispositivo. En la primera vuelta del for each. Esto es un bucle. Es como un for. Que lo empieza a recorrer. Alias. Del segundo. El alias del primero. Después me muestra la fecha del primero. Y yo acá le pongo un br. Para que me haga un salto de línea. Y ahora empieza la segunda vuelta. ¿Cuántas vueltas va a dar el for each? Eso es lo bueno con respecto al for. Que acá no le tengo que andar diciendo cuándo tiene que empezar. Cuándo tiene que parar. El tipo va a recorrer toda la array hasta que se termine. Cuando se termine no lo recorre más. Entonces, por cada vuelta. Por cada dispositivo. Me va a imprimir de cada uno de ellos. Los valores que yo estoy eligiendo acá. Podría imprimir otros si tuviera más. Entonces, lo grabo porque estuve modificando. Voy a refrescar. ¿Ven? Serie. Me la muestra. Alias. Y de hecho, si yo agrego otro. Ah, mejor. Antes de agregar, vean. Como yo tengo, en definitiva, dos veces a donde cargo la vista. Yo cargo la vista cuando entro por primera vez. Y también cargo la vista cuando mando un nuevo dispositivo. Entonces, como yo quiero que, ya sea que cuando cargué un nuevo dispositivo. O cuando entro por primera vez, quiero mostrar la tablita. Bueno, me voy a tener que tomar la tarea de hacer esto en ambas ocasiones. O sea, esto de recuperar el usuario ID. Guardar en dispositivos el array. Preparar el array data. Y pasárselo a la vista. No solo lo hago en el index, sino que lo hago también acá en recibe dispositivos. Para que, ya sea que esté en esta opción o en esta, la tablita de abajo aparezca. Entonces, miren qué bueno. Acá vamos a agregar un termómetro. Ya lo tengo a mano. Termómetro. Y el alias, 1, 2, 3, no, la serie, 4, 5, 6, 7. Agrego. ¡Pum! Apareció ahí. No es tremendo. Vamos con otro. Este alias va a ser, es supercondensador variable, mi dispositivo. Y la serie va a ser 9, 9, 9. Mirá. Soy un genio. Estoy apuntando con el dedo donde va a salir, como si vos lo pudieras ver. Maestro. Mirá. 3, 2, 1. ¡Pum! Nada, nada. No te lo puedo creer. Mirá. Me voy acá. Examinar. Y la tabla se va llenando como lo pronosticamos. Bueno. Se acaba esto, ¿eh? Me vengo a... Momento, momento. Me vengo a credenciales. Voy a ir a tablas. ¡Qué lindas tablitas! ¡Qué lindas tablitas! Bueno, en el próximo quiero ver una de estas tablitas puesta acá adentro. ¿A dónde era? Acá adentro. Vamos a aprovecharnos del ForEach para llenar una tabla y que quede una dulzura. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo, que hayas aprendido como aprendí yo. Y bueno, estoy súper contento por todo el éxito. Vuelvo a insistir que están teniendo los cursos, tanto el máster de esta como el de Arduino. Súper orgulloso, súper contento y súper, súper agradecido. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.